Amigos de Katy, Roger y Fireteam, bienvenidos a bordo. El día de hoy volando de Pistona, Paul Myers, en Florida, para continuar a Haití con un paciente repatriado. Es el amanecer del 18 de abril. Cumplí un añito mi nieto, Andrés, felicidades, mi amochito, mi godoquito, que no pude estar con él. Son hora local, 10 minutos para las 6 de la mañana. Tenemos 25 minutos después del despegue de Houston. Vamos a regalarles el amanecer en lapsos de un minuto. Allá al centro de la imagen pueden ver la estela. Perdón, no es la estela. Pareciera la estela de un avión cuando estaba amaneciendo, pero es la luna. La luna apareciendo allá en el horizonte. Voy a hacer cortes de cada minuto y cada minuto voy a poner unos 5 segundos de imagen. No sé usted. Aquí justo la luna apareciendo. Nos fuimos con la pinta cansada mosquera en la estela de un avión. Ahí está un acercamiento más de nuestra luna. Por ahí quiero, ahí está, nomás que mi dedo gordo de salchicha tapa la luna. Pero es la luna, es el amanecer. Vaya a amanecer en lapsos de un minuto. 5 segundos más de imagen. Y un minuto después. Bueno, disminuida la imagen de allí, pues, nuevamente la luna. Ya casi no se nota. Necesitamos hacer un acercamiento. Vamos a ver, ahí está la segunda luna. Hermosa ella y videíto dedicado a mi nieto, André. Hermoso, cumplí un año y la ambulancia aérea tiene sus maravillas, pero tiene sus consecuencias. No estar con la familia y estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para cualquier agencia, tiene esas consecuencias. Me he perdido la vida de mis hijos, me he perdido la vida de mi nieto, y le he perdido la vida de todo, en lo sentimental y en lo demás. Mil disculpas a mis hijos, a mi nieto y a todas las personas que por hacer ambulancia he dañado. Daño colateral, se diría. Pero bueno, así es el asunto. Feliz año. Y ojalá algún día mi hija Wendy le ponga este video a André cuando tenga el más uso de razón, ¿verdad? Y bueno, ahí está la señora luna, el amanecer dedicado para André y para todos ustedes. Estas son las maravillas que vivimos todos los días. ¿Por qué la luna ha subido tanto allí en el horizonte? Bueno, el Drift Jet 35 vuela a la mitad de la velocidad de rotación de la Tierra. En este caso, estamos rotando a favor del sentido de rotación de la Tierra. Entonces, pues el amanecer es más rápido de lo normal. Un 50% más rápido de lo normal. Ya casi se desaparece allá en el horizonte. La luna, voy a acercar la imagen. Qué hermosura, la verdad. Vamos a enfocar. Acá está. Bueno, ya un poco más de lapso Por allí debe estar la luna Ya casi no se ve Aquí está, aquí está Y ya casi el señor sol apareciendo Escuchando mientras a Rosana Una canción que me gusta mucho No olvidarme Y olvidar Y bueno Algunos amigos por allí han tenido Los comentarios El por qué escuchamos música La escuchamos en un volumen moderado Por ejemplo ahora Nos habló el centro, Houston Para cambiarnos a otro sector A otra frecuencia Tenemos el llamado Lo está haciendo Pincesa Daisy Bueno, ya lo escucharon Nos comunicamos con el centro de control No estamos desatendiendo las operaciones del avión Vamos conduciendo esta máquina Somos unos conductores de una máquina Somos seres humanos Somos personas con sentimientos inormales No somos robots Vamos escuchando un poquito de música Mirando el amanecer Ahí viene el señor sol Mientras Daisy está apuntando datos En la bitácora de vuelo Está organizando algunos de los papeles Porque tenemos que presentar cuentas De lo que hacemos De nuestros vuelos Y tenemos toda una serie de actividades Que vamos haciendo acá Arriba No crean que somos robots Pues programados para apretar botones Y darle vuelta a las cosas Somos seres humanos Somos operadores de una máquina Una máquina sofisticada Que vuela Y que la podría volar cualquier ser humano Con sentido común Voy a mover un poquitito El telefonito Para darles la imagen del sol Vean Ahí está apareciendo ya Ahí está el señor sol Quiero enfocarlo Y Ahí está Haciendo su aparición el señor sol Lo voy a dejar en tiempo real Un momentito Estoy enfocando Lo trato de enfocar Ahí viene Ahí está Y les digo Disfrutamos de estas maravillas Disfrutamos de la charla Disfrutamos de los comentarios Atendemos las operaciones del avión Las comunicaciones La navegación Todo Todo El escuchar la música En volumen moderado No nos quita la atención Y en los momentos críticos El despegue Y el aterrizaje Obviamente Pues Va O en lo más bajo O va Apagado Ahí está Señor solicito Video dedicado Para mi chiquito Para mi bodonquito El pedacito de Roger Mi nieto André En su primer año Ahí va Solicito dedicado para él La luna casi desaparece Acá en el horizonte Dándole paso Al señor sol Y bueno Pues así es como amanece Este 18 De abril De 2023 Y de ahí Para mi nieto Para su mamita Mi hija Wendy Y para Candy Felicidades abuela Aquí Roger Hay este